¡Hola Dreamers! Bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldeo Literario. Yo soy Lola Lupin y como siempre es un gusto y un placer tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. En esta ocasión vuelvo con una reseña. Recuerden que había una que no sabía si iba a ser la trilogía completa o una por una, pero creo que no era quien uno merece y necesito hablar de estos libros cada uno por separado. Les estoy hablando de Mundo Umbrío, escrito por Jaime Junso Sandoval, que es la primera parte de las dos muertes de Lina Posada. Así que ¡vayamos a ello! Bueno Dreamers, déjenme contarles un poquito de este libro. Yo llego a este libro por una casualidad muy curiosa. Digamos que para la quedada bloguera del 2016, me enteré que iban a ir varios autores, entre ellos Jaime. Entonces preguntando, porque yo apenas estaba en esto de Booktube y no conocía desgraciadamente mucho de la literatura mexicana ni a varios de los autores que iban a ir. Entonces preguntando, dije, oye, ¿de quién me recomiendas comprar un libro? Porque siempre compro un libro o dos para la quedada para que me lo firmen. Entonces preguntando, tomo un hijo Jaime. Y dije, ¿y cuál libro me recomiendas de Jaime? Y todo mundo llegó a la conclusión de que Mundo Umbrío. Y le temo un umbrío, y le temo un umbrío, y Mundo Umbrío es muy bueno. Hasta la fecha me siguen diciendo que ¿por qué me tardé tanto en leer Mundo Umbrío? Pero esa es otra historia. La verdad yo al libro no le tenía fe, ni esperanzas, ni nada. Sí, Mundo Umbrío, vampiros, y eso que soy fan de la fantasía, ¿eh? No tanto fantasía con criaturas así, de... Criaturas góticas, pero... Dice, eh, bueno. Bueno, entonces conozco a Jaime, me firma el libro, y aparte tenemos una conversación muy interesante sobre Harry Potter. Porque le doy uno de mis separadores, y tiene la... Las letras tienen la tipografía de Harry Potter, y se entera, y platicamos, y... Dije, bueno, y ahí quedó. Entonces pasan dos años, y hasta apenas en mayo, me atreví a leerlo. Y qué pasada del libro, se lo sé decir, dime. Les digo, yo no tenía fe, ni nada, al libro, y lo leí y me sorprendió gratamente. Me gustó muchísimo. Entonces, pues déjenme contarles de qué se trata. Esta es la historia de una chica llamada Lina Posada. Dejémosla así, Lina Posada. Ella vive, muy felizmente, en Texas, en Estados Unidos. Un pueblito que no me acuerdo cómo se llama, pero es dentro de Texas. En Estados Unidos. Vive con su mamá y con su papá. Su papá es Benjamín Posadas. Una persona un tanto extraña, desee decir, porque... Era fan de los perfumes. Es fan de las pantuflas de pollo, de esos pollos de plástico. No sale de día. Trabaja como músico, tocando el saxofón en la noche. No come lo mismo que comía Lina y su mamá. Y tiene un amigo que le proporciona sangre de un banco en un hospital cerca de ahí. ¡Wow! ¡Qué raro! Un día, Lina empieza a tener como que unas pequeñas visiones. Como que la casa se llena de escarabajos. O luego de que las paredes sangran. Y un día llegan unas personas extrañas. De las cuales se da cuenta que tienen un símbolo. Y se queda de a seis. Pero aparte de esto, tiene unos sueños muy extraños con una persona en un lugar muy raro. Que le está contando cosas y que al parecer conoce mucho de lo que le está pasando a Lina. Y ella desconoce las cosas. Entonces, para no hacerles encuentro largo, esas personas vienen de infratierra. ¡Ah, sí! El papá de Lina es un vampiro. Y no es Benjamín. Es Benvolio. Y no son los Posadas. Son los Posafría. Él viene del Camp Clamp Posafría. La típica historia. Lina pierde a su mamá. Tranquilos, no es spoiler. Viene la introducción del libro. Casi, casi introducción, primer capítulo. Lina pierde a su mamá. Y ella y su papá tienen que huir. La idea del papá era mandar a Lina a un internado. Bueno, primero fueron a buscar a su familia que vive en Santa María de la Rivera. Eso es algo que me gustó mucho del libro. Tiene muchas connotaciones mexicanas. Me encantó y me fascinó eso. Pero ahorita vamos a ello. Entonces, como les digo. Primero van con la familia que vive en Santa María de la Rivera. Pero no se aceptan y se tienen que ir. Y Lina está muy aferrada en que le ayuda a su papá contra el Clan de Luna Nueva. El Clan de Luna Nueva son estas tres personas que les digo que iban a su casa. Para matar a la familia de Benvolio. Para, de cierta manera, como que cumplir la venganza. Porque él hizo algo muy malo que todavía no sé porque no lo dicen tanto aquí. Y que tiene Lina que descubrir. Total. Lina quiere ayudar a su papá. Y su papá le dice, ok, vas a ir a Infratierra. Vas a ir a mi casa. Al lugar de los Poza Fría. Y tienes que recuperar un cartapacio que tengo en mi cuarto. ¿Qué es eso? Uno de esos como carpetas donde tiene muchos compartimentos. Tienes que recuperarlo porque ahí tengo algo que nos va a ayudar con el Clan de Luna Nueva. Ok. Entonces, Lina va a la casa de su papá. Y conoce a un sinfín de personajes. Este libro tiene un sinfín de personajes que me encantaron y me fascinaron. La abuela Imogen. Los gemelos, bueno, no gemelos, mellizos, Pugimort. Ulrich. Llamo a ese pequeñito. His Mundus. Los primos de Lina. Que ahí a los jovencitos se les dice sanguaza. Este libro tiene una connotación tan profunda. O sea, un mundo creado por Jaime. Yo siempre decía que en México no existían cosas de fantasía. Y sí, tenemos cosas que pasan aquí en la Ciudad de México. Y eso me gustó muchísimo. Entonces, es de ver todas las aventuras que tiene Lina en el nido. Venir a los Poza Fría. Luego cuando va a la escuela, porque va a la escuela. Conviene con sus primos. Con las pruebas que le ponen sus compañeros de escuela para poder integrarse. Hay un capítulo. Se los juro por Dios. Déjenme decirles cuáles. Porque aquí hasta lo marqué. Porque dije a su mecha. El capítulo 21. El capítulo 21. Tú vas creyendo ciertas cosas en el libro. Y de repente llegas a ese capítulo. Y nada es lo que creías. Y dices. Oh, por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que pasaran esas cosas? Yo no lo veía venir. En serio. Se los juro. Es así de. Dios mío, ¿qué es esto? Y luego te sigues creyendo esa nueva cosa. Y luego vas otra vez a uno de los penúltimos capítulos. Y te vuelven a cambiar la situación. Y dices. ¿Qué estás haciendo, Jaime? Por Dios. Tiene unos plot twists tan geniales. La historia del romance que viene aquí es tan bonita. Y este es un libro de casi 548 páginas. Pero me lo leí en todo el mes. Y lo disfruté. Se los juro. Lo disfruté. Lo disfruté tanto que me lo leí de 1 de mayo al 31 de mayo. Lo dejaba casi en las 50 páginas y leí otra cosa. Pero se disfruta. Me encanta y me fascina. Es un súper ultra mega libro que les recomiendo bastante. En verdad. Como siempre he dicho. Honora que nos lo merece. Creo que Jaime es uno de mis autores revelaciones de este 2018. Me está gustando mucho sus libros. Ya van dos que me leo. Este y el de acosados. Y ya mañana es la que da la bloguera. Pero cuando ustedes vean esto. Ya está firmado. Me compré la segunda parte. Que es la traición de Lina Posadas. Igual con sobrecubierta y todo. ¡Qué bonito! Lo encontré en casa del libro en descuento. De 350 a 204 pesos. Genial. Me gustó la edición también. Y como les digo. Un libro que no se pueden perder. Una historia de vampirismo. Tiene muchas connotaciones geeks. Sale Drácula. O sea. Hablan sobre Drácula. Hablan sobre el Conde Pátula. Que es una de mis quecatas favoritas de Lina. De hecho se lo dije a Jaime. Y me contestó. Y dijo. ¿Qué te puedo decir? Lo puse porque me gusta el Conde Pátula. No, 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 no. Luego. Los gemelos Pugimort. Que son unos geeks de todo lo que tiene que ver con el vampirismo. Como en tierra. Porque yo le hice en tierra. Donde vivimos nosotros los humanos. Qué bonita historia. Se las recomiendo. Luego este. Lina me da la risa. Porque se supone que engañaba a los vampiros. Dándoles profecías. Y les hablaba de los pumas de la universidad. Y el marcador que tuvieron con el América. Y el marcador que tuvieron con Atlas. Y habla de otros deportes y cosas. Es muy genial. Le puse 4 sobre 5 son momentos seleccionadores. Dime después. Por el simple hecho de que. No fue tanto así de. Necesito respuestas. Dime qué sucedió. No. Como que ya sabía. Sí. Tengo que comprarme el otro libro. Para que me lo responda. Sí. Va a aparecer en el otro libro. Entonces. Espero leerlo muy pronto. Ya mañana me lo firmará. Voy a hacer un unboxing de todo lo de la creada bloguera. No se preocupen. Ya les enseñé este librito firmado. Y pues qué les digo. Espero les haya gustado mucho este video. Sobre. Mundo Umbrío. El primer libro. Que son las dos muertes de Lina Posada. Escrito por el increíble Jaime Alfonso Sandoval. Como siempre les digo. Dime. Lean literatura del país. Por favor. Literatura mexicana. Como dicen muchos. Para conocer el resto del mundo. Primero conoce de dónde eres. Estoy tratando de leerme autores mexicanos. Hagan ustedes lo mismo. Ya saben que aquí en el calendario literario. Se desapoyan los autores mexicanos. Les gustó denle manita arriba. Suscríbanse. Aquí está el botoncito rojo. La campanita. No se van a arrepentir. Y también. Por favor. Pasen a mis redes sociales. Les lectoras. Vic. Buditz. Y Alibrate. Que estoy leyendo. Que no estoy leyendo. Muchas gracias por su apoyo. Dreamers. Estamos. A nada de llegar a los 300. Por favor. Ayúdenme. Vamos a llegar a los 300 dreamers. Para que esto crezca. Les puede tener más cosas. Por favor. Pasen a mis redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. Y el blog. Pasen al blog. Comenten las reseñas. Comenten las entradas. Pasen a mis redes sociales. Les contesto por ahí. Ya saben. Y. Yo lo veo en los comentarios. Ustedes. Me están viendo en el siguiente video. De aquí su canal. El Caldeo Literario. Hasta la próxima. Y felices lecturas. Adiós. 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 Adiós.